Lírico en la casa Ellos están buscando cámaras, ellos están buscándome el efectivo Me tratan de matir como quiera, les salgo vivo La cotorra que tengo lo manda pa'l intensivo La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros Afuera tengo un Panamera Par de mujeres que están esperándome Salimos pa' la carretera, la gente a mí me pregunta Y yo le digo que yo estoy en María Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María Nela, María, Nela, María, Nela, María, Nela, María ¿Qué pasa? Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigueres de Wallet, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de escrito Ray White Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigueres de Wallet, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de escrito Ray White Dándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Dándola para Para, 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 para Dándola para con la gente de Romina Tenemos el piquete que a tu jefa le fascina Veramos a tu casa en wowa de doble cabina Te agarramos por el pecho y te doy con la campesina Hoy un día, vámonos Mariana, la empuñamo' pal demar y la metemo' en la cajuela Tenemos el VIP casi botando Candela, me siguen preguntando y yo le digo que yo sigo, que yo sigo' en Mariana Nella, Marian, Nella, Marian, Nella, Marian, Nella, Marian, Nella, María, Nella, Mariana ¿Qué pasa? Súbeme la música, Dj ¿Qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿Qué pasa? Ando con los tigres de Gualey, ¿qué pasa? Dando la para con la gente de escrito Ray White Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bájame una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Gualey, ¿qué pasa? Dando la para con la gente de escrito Ray White Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Para, 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 para Para, tú a mí no me paras Me quiere tirar pero se la pongo en la cara Esa cotorra que tú tienes está fuerte de cuchara Si tú tienes sonido, ¿por qué busca de esta rama? Juan Palomo, a mí no me hable del problema Que esa perra que tú dices que tienes se tranca como chilena Donde me ponen tú no suena Tú estás tocando party cuando te subes Juan Melena Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Para, 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 para Lirico en la casa Uh, uh Lirico en la casa Talala Record Ey, yo, R.J. Coto Rakshel Adriatico Dile que con nosotros no DJ La Zona Controlando La Zona Prende ahí